¿Hay alguno de aquí o cómo empezamos así? A ver, pues muchas gracias. Buenas tardes, agradezco la convocatoria, la atención a la convocatoria que se hace a esta conferencia de prensa. Le agradezco a la presidenta municipal de Manzanillo, que aquí nos acompaña, a Gaby Benavides, al rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, el almirante Humberto Uribe, y al estudiante Reina Olívar López, el estudiante de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, que es quien trae los detalles técnicos de esto que vamos a ir a anunciar. Es un tema que tiene que ver con la promoción de Colima, particularmente de Manzanillo, y sobre todo de una actividad muy importante en Manzanillo, y en las costas del estado de Colima, los tres municipios que incluyen Tecomán y Armería, que es la gastronomía de nuestra entidad, particularmente con un platillo que es típico, que ya es todo un símbolo de nuestra gastronomía en Colima, que es el ceviche. En términos generales, lo que queremos es romper un récord Guinness, queremos hacer el ceviche más grande del mundo, y para ello la Universidad Tecnológica de Manzanillo se ha dado a la tarea de generar las condiciones técnicas para que esto sea posible. Yo felicito al señor rector, de manera muy especial a la alumna que ahorita nos va a dar los detalles, y a la presidenta municipal que aquí nos acompaña, porque con esto haremos una enorme promoción, si logramos romper ese récord, pues es algo que se va a saber en todo el mundo, y eso puede generar atracción del turismo para que nos vengan a visitar y conozcan la oferta turística que tenemos en el estado. No se encuentra con nosotros, pero mi representante en este tema será el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, que es César Castañeda Rivas, para que le dé seguimiento y que garanticemos que esto sea un éxito, y que con ello podamos dar a conocer a Colima, mucho más allá de lo que ya estamos haciendo en nuestras actividades de promoción. Les agradezco la atención a esta conferencia de prensa, y los detalles nos los va a dar la alumna Reina Bolívar. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias por su permiso, señor gobernador. Mire, el ceviche, bien lo menciona el señor gobernador, aparte de ser un patio típico y característico de Colima, para nosotros representa un medio, un medio para lograr todo. Nosotros fuimos la tarea dos meses de entrevistarnos con empresarios del estado de Colima, para ver qué tipo de profesionista requería, con qué capacidades. Y nos dieron, y con toda esa información, logramos saber qué perfil deberíamos de lograr con profesionistas. Profesionistas con conocimientos teóricos prácticos de alta calidad, valores, ética profesional, líderes, visionarios, emprendedores, innovadores. Bueno, esto es lo que le está demandando el estado de Colima a sus profesionistas que están egresando. Entonces, la parte de conocimientos, teniendo talento frente a las aulas, lo logramos. Pero hicimos una reflexión con el departamento de pedagogía. ¿Cómo le podemos dar a los alumnos, liderazgo, ser visionarios, emprendedores, innovadores? Pues a través de estos grandes proyectos. Sabemos que este proyecto está motivando a los estudiantes. Los estudiantes traen autoestima altísima. Pueden ustedes visitar la universidad, no hay estudiantes deprimidos. Todos están ocupados. Cada carrera está planeando la actividad que le corresponde. Entonces, si es lo importante el ceviche, nuestro futuro está en los estudiantes. Y esa es la razón por la que la universidad toma este reto. Entonces, ahora sí, si me permiten, paso. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Reina Olívar López. Cursó quinto patrimonio de la carrera de Logística en la Universidad Tecnológica de Macerillo. Bien, yo soy coordinadora de este evento, UTEM Récord Guinness, que consiste en el ceviche más grande del mundo. Quiero agradecer al señor gobernador, a la señora presidente, al rector y a nuestros docentes que nos están apoyando en este evento que es muy importante para nosotros los alumnos. Bien, nuestro evento, como ya lo dije, consiste en el ceviche más grande del mundo y lo romperemos con once y media toneladas de ceviche. Claro, con una distribución hacia todos los municipios. Bien, toda la universidad estará presente participando. Somos 1.300 estudiantes y cada carrera va a participar en actividades de acuerdo a su carrera. Bien, la carrera de Gastronomía llevará a la elaboración del ceviche. La carrera de Logística, diseñando y controlando el sistema logístico de abastecimiento, insumos y la distribución de este. La carrera de Química, participarán en la seguridad e higiene antes, durante y después del evento. La carrera de Mantenimiento, participarán los estudiantes en la seguridad industrial, diseño y armado del recipiente. La carrera de Tecnología de la Información, participarán tomando su evidencia del récord y diseñando el software que controlarán los insumos del ceviche. La carrera de Contabilidad, participarán contabilizando el origen y la aplicación de los recursos y materiales, controlando los tiempos de producción en el evento. Y por último, la carrera de Energías Renovables, participarán los estudiantes diseñando y controlando el sistema de pesaje del ceviche. Bien, el día será el viernes 14 de abril en Las Grisas. Nosotros comenzaremos trabajando un día antes, que sería por las 13 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, con limpieza e higiene. También comenzaremos la elaboración de ceviche desde las 3 o 4 de la mañana, ya picando, todo. Yo les voy a pedir un favor, para abrevar las actividades del gobernador y el señor presidente. Les vamos a distribuir un documento, que es donde están las bases del proyecto, y con todo gusto estamos a sus órdenes en la universidad, si hay que ampliar. Creo que este es un ejemplo que hace Francia ahorita en México, mostrar que ese es el último valor que le estamos dando a los estudiantes, solidaridad a su estado y a su país. Creo que un ejemplo de que juntos un estado puede romper un derretor de lunes es inmemorial para los estudiantes. Van a ser estudiantes ganadores desde el año. Muchas gracias señor gobernador, muchas gracias señor presidente, y gracias a ustedes por acompañarnos en este proyecto. Muchas gracias. Doctor, el ceviche es donado por empresas, que no se consigue, porque hay muchísimos pescados. Sí, Marindustria se está donando el ceviche. Nos pasarían mucho tiempo diciéndoles qué está donando cada quien, porque son guantes, papabocas. O sea, vamos a llevar, fíjense lo significado, fíjense lo importante. En un viernes de vigilia, cuando los productos del mar son más caros, vamos a llevar en forma gratuita a siete municipios del estado, un servicio fresco. ¿Qué tipo de pescado es la utilidad? A tú. ¿Cuántas personas estarán participando en la elaboración de este servicio fresco? Son 500 estudiantes de gastronomía. Todos los estudiantes han estado desde noviembre participando. ¿Cuáles son los municipios, por ejemplo? Siete. ¿Cuáles son? Armería, Tecomán, Minatitlán, Ciudad Guzmán, no, perdón, este, Tomara, este, a ver, tengo, este, Colima, nos encantaría haber mandado hasta Jalisco, pero no, este, Colima, eh, Armería, y Viernos, que siempre confundimos. ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles son los medios y quieren hacer otro evento? Ellos han hecho toda la logística. Es una fiesta de los estudiantes. Los docentes solamente estamos atrás apoyándolos. Ellos están poniendo en práctica todo lo que han aprendido en sus clases. Felipe Mendoza, además, ¿va a ser en todo el corredor de las prisas? ¿Va a ser en las prisas? No, está delimitado en el documento que se les va a entregar, ahí está donde va a ser. ¿Por la avenida? Vean el documento, ahí está, este, porque no, por mi parte, en el maestro, y ahí es, este, coordinador por parte de los estudiantes, quienes les parten documentos, con todo gusto los esperamos en la universidad, les damos todo el detalle, ¿de acuerdo? ¿De qué manera apoyaría el gobierno del estado? ¿De qué manera apoyaría el gobierno del estado y la presidencia? En muchos, en muchas formas. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues, están dándonos, este, parte de lo que Viner Record requiere, nos están apoyando con... ¿La dimensión? ¿Eh? No, 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 nos están apoyando con rejas para, este, muchísimo. Entonces les decía, si ustedes gustan, hacemos un evento y les explicamos a detalle. ¿Y nos van a probar el ceviche? Claro. ¿Cuánto cuesta? ¿15 mil dólares? Sí, 15 mil dólares. El último récord Guinness, bueno, el que se hizo en Manzanillo fue una prueba de nuestro equipo. Los muchachos probamos y encontramos muchas fallas. Entonces dijimos, qué buena. Porque ahora sí ya viene la de veras, no es lo que va a ser una tonelada de ceviche que 11 y media toneladas de ceviche. Sí, sí. Llévense su bolsita. No, su cubeta. Muy bien. Muchas gracias. Y estamos a sus órganos. Gracias.